hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de aprendizaje hoy aprenderemos a realizar estas transiciones en Canva desde la suite principal de Canva ingresamos acá donde dice vídeos creamos un vídeo en blanco y vamos a buscar los temas de nuestro interés para este ejercicio yo lo estoy haciendo con imágenes de carros esa es mi publicidad entonces acá desde esta parte de esta pestaña de elementos aquí en la búsqueda de elementos nosotros colocamos el tema de nuestro interés como les comenté el mío es de carros entonces yo hice una búsqueda tengo recientemente los utilizados entonces voy a explicar uno a uno de un renovo creo otro acá esta es de una toyota abro otra diapositiva este es de una nissan y el último para el ejercicio desde un mercedes cada uno de estos le debo eliminar el fondo acá clic en la imagen donde dice editar la foto y removemos el background pasamos a la siguiente click editar la foto remover el background con la siguiente hacemos lo mismo remover el background y así con todas las imágenes que nosotros tengamos listas para nuestro vídeo una vez tenemos esto entonces lo que vamos a hacer es guardarlas porque porque las voy a subir posteriormente se le digo en aquí en compartir le digo es bajar no lo voy a bajar como un vídeo lo que me sugiere lo voy a bajar como un png corro al máximo acá para que me salga la más de la mayor calidad activo transparente el background y la descarga y que voy a hacer ahora una vez termina la descarga entonces vuelvo a subir las imágenes entonces ya vuelvo con ustedes un segundo permítanme bueno las imágenes están descargadas en el disco duro es en un archivo comprimido lo que hago es descomprimir el archivo y luego subo las imágenes acá como les he dicho esta de upload subo las imágenes aquí tengo las cuatro imágenes que voy a utilizar que hago entro aquí en elementos busco esta parte donde dice figuras localizó esta digo veamos todas clic en esta que la que me va a servir las la centro listo ya está centrada le cambio el color vamos a colocarle un color blanco y aprovechemos y aquí le damos un fondo un fondo que sea como este amarillo va a servir de guía volvemos nuevamente a lo que habíamos subido y que vamos a hacer vamos a subir cada uno de los elementos que tenemos y los vamos a colocar aquí alrededor de este de este círculo y los podemos ir acomodando el tamaño si puede ser así ese es uno vamos con el próximo es vamos está la nissan y la vamos a colocar aquí al lado derecho de lo que hacemos es rotarla la rotamos 90 grados luego la acomodamos vamos acá agrandemos un poco más agrandemos un poquito ahí está centrada la acercamos centrada luego continuemos con el con el reno este lo vamos a rotar 180 grados 180 grados lo acomodamos reducimos hacemos con el último elemento que es el mercedes entonces la remuscamos un poco acá el espacio y la vamos a rotar 90 grados colocamos acá listo nos encargamos de centrar esto si así están todos alrededor si está centrado este con el eje cuenta que cuando le damos clic nos va sacando unas guías y nos ayudan a que quede un poco simétrico todo simétrico bueno que vamos a hacer a continuación le damos clic acá al círculo vamos a decir transparencia y le quitamos totalmente la transparencia después seleccionamos todo los cuatro elementos le decimos los agrupamos compartimos si lo vamos a descargar y lo vamos a descargar como un png transparente el background esperamos un momentico descarga el descarga y luego llamamos ese diseño y está lo tenemos un momentico ahí para extrae acá este lo arrastramos aquí a la ventana subió listo a continuación entonces le vamos a colocar el texto a cada uno de estos elementos vamos acá donde dice texto agregamos este está muy grande nada podemos achicar no hay problema y le colocamos esta es una toyota entonces pongámosla aquí toyota el nombre del vehículo colocamos aquí encima le damos clic y acá donde dice acá en esta opción dice para que lo volvamos todo mayúscula si podemos cambiar el que el color de la letra la podemos dejar así es esto vamos a dejarla así lo ya es duplicar traigo para acá este texto lo voy a girar lo mismo 90 grados y esta es una nissan este le decimos duplicar lo vamos acá lo rotamos 180 grados y le escribimos Renault este no ampliamos un poco y lo centramos ahí centrado y ahora este lo duplicamos nuevamente lo llevamos acá lo giramos 90 grados y le escribimos es una mercedes mercedes como de tamaño de texto o podemos disminuir entonces acá lo podemos disminuir pero vamos a hacerlo así que concuerde con todos los demás el tamaño lo centramos bueno entonces ya tenemos el texto ahora hacemos lo mismo que con las imágenes entonces clic acá desagrupamos y vamos a borrar cada una de las figuras seleccionamos todo le decimos agrupar compartir compartir descargar como png le decimos un background transparente y le decimos descargar ya descargó entonces la traemos acá nuevamente y ya tenemos lo necesario tenemos el texto entonces creamos una nueva esta la podemos borrar eliminamos le damos este background y que hacemos traemos ambos elementos tenemos este Toyota Nissan Renault y Mercedes y ahora que hacemos seleccionamos todo y lo vamos a agrandar un poco más a la ventana aquí abajo miramos si tenemos un 57% de zoom entonces lo que hacemos es achicarlo y agrandamos acá arrastramos que se vea un poco más grande y que quede centrado correcto ahora esta diapositiva diapositiva entonces le decimos o esta página le decimos duplicar nos paramos acá en la segunda cambiamos el el fondo pero si no entramos aquí a posición entramos aquí donde es el fondo y cambiamos el fondo vamos uno de estos a ver una vez hemos cambiado el fondo entonces ahora sí vamos a comenzar a colocar las las imágenes para que luego se vea la transición que hacemos nuevamente en posición seleccionamos la imagen la arrastramos la arrastramos la arrastramos la arrastramos como la caja y esta le corresponde el nombre de toyota entonces acá seleccionamos los títulos y hacemos lo mismo la arrastramos la arrastramos y hasta que los demás desaparezcan la arrastramos correcto y aquí podemos ver ese cerrar acá y ya quedó sí picamos cerremos otro poco más si aparece agrandemos si, correcto ahora duplicamos esta página nos paramos en la siguiente y vamos a traer otra vez alejémonos entonces el siguiente vehículo para eso que hacemos, rotar ah no, perdón tenemos aquí a posición y seleccionamos la imagen vamos a traer la Nissan y lo mismo la rotamos hasta que es de los 90 grados la agrandamos nos alejamos y agrandamos más movemos correcto ahora otra vez en posición el título está por acá Nissan si es correcto y acá y esto mismo vamos a hacer con los dos restantes entonces ya vuelvo con ustedes ya tenemos nuestra última transición volvemos aquí a la segunda le damos en editar lo que es posición vamos aquí al background le vamos a cambiar a cada una de las demás vamos a la tercera le decimos pongámosle este la última y pongamos este ahora que vamos a hacer adicionarle la transición entonces en medio de las diapositivas o los slides le decimos adicione una transición por defecto está en none le decimos esta que dice mash and move la duración en segundo la llevamos hasta el final y le decimos que aplique a todas las páginas y veamos cómo quedó y voilà bonito cierto vamos aquí a compartir le decimos descargar esta vez si es un video mp4 y le decimos descargar esperamos que termine lo buscamos y listo les agradezco por su atención nos veremos en un próximo video de aprendizaje con Canva a todos les deseo un feliz día un abrazo gracias